Bueno chavales, os voy a dejar por aquí una comparación entre Zelda Link's Awakening y Zelda Echoes of Wisdom Deciros que ya voy a subir un montón de edits y ya he subido un montón de vídeos y chores también de este juego Así que nada, os dejo con la comparación ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!